¿Qué tal? Soy Omar García y en esta ocasión me fui a recorrer y disfrutar de la ciclopista en Puebla, alternativa de transporte que sin duda es una excelente opción para usarla como vía de comunicación o simplemente recorrer sus 61 kilómetros pasando por lugares importantes y turísticos de la ciudad por ejemplo nos conecta con diversos parques como el parque metropolitano jardín del arte paseo a toyac parque lineal entre otros esta vía también lo podemos utilizar en el corazón de la ciudad ya que el centro histórico ahora puede ser recorrido en bicicleta una de las grandes ventajas de utilizar este medio es que se reduce el uso del vehículo disminuyendo emisiones de combustible que estos generan además es una atracción que la ciudad tiene ya que junto con tu familia podrán salir a practicar el ciclismo y de esta forma mantenerse con una excelente salud divertirse y sin duda disfrutar de los excelentes paisajes que Puebla tiene para regalar esta ciclopista cuenta con suficiente señal ética para llegar a los puntos de interés además carriles destinados para ida y vuelta tanto de ciclistas como de peatones así que si lo que quieres es caminar correr o dar un paseo con tu mascota lo podrás hacer en esta vía y si así lo eliges tomar un descanso y disfrutar de la vista que encontrarás en cada lugar ya que cuenta con estacionamiento para tu bici y bancas para poder tomar un respiro también cuenta con iluminación así que no tendrás que preocuparte si te topas con la noche en mi recorrido me encontré con varios elementos de seguridad así que con toda confianza podrás hacer tus recorridos en el momento que lo desees la ciclopista de Puebla un medio de transporte hacia la diversión familiar el ejercicio y el camino hacia tu destino te invito a hacer ejercicio disfrutar de esta ciclopista y recuerda soy Omar García nos vemos la próxima chau chau no no ¡Suscríbete!